Buenos días, amigas y amigos que nos leen y ven a través de Primera Línea Oaxaca. Nos encontramos en estos momentos cerca del edificio de cristal de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, donde desde el día de ayer un grupo de estudiantes normalistas tomó el edificio para denunciar la contratación inmediata de egresados y egresadas de las generaciones 2015, 2016 y 2017. De esta manera, desde el día de ayer y hasta hoy, se encuentran plantados en esta zona cerca del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, de Santa Lucía del Camino, el edificio de cristal de la sección 22 del centro. Gracias por ver el video.